Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes, aquí Perico83 en un nuevo vídeo tutorial de Minecraft Pocket Edition para el canal y justo quería grabar un tutorial pero acabamos de ver que han actualizado, actualización 1.9.0 así que este tutorial va a ser de a ver que nos ha traído esta actualización así que vamos a leer lo que pone aquí, en esta actualización encontrará nuevas funciones que puedes usar para mejorar aún más tu construcción y tu decoración incluye dos flores nuevas, lirio del valle y aciano aciano, eso es un árbol, ¿no? ese es el de Juego de Tronos el árbol de aciano, bueno, arciano, este es aciano nuevo tipo de maderas para las señales y montones de escaleras ojo, eso habrá que comprobar a ver que es porque sí que es cierto de que pusieron losas y pusieron nuevas cositas de cada madera porque antiguamente solamente estaba la madera de roble aunque tú hicieras madera de acacia o algún tipo de construcción al final luego se volvía roble, como tipo las señales, tipo las losas y un montón de cosas más pero ya cambió y entonces aquí dice que han vuelto a poner cosas nuevas losas y paredes nuevas, ojo, pues vamos a mirar eso también hemos añadido un botón en el menú de pausa para que te resulte más fácil compartir y someter a votación ideas sobre lo que te gustaría ver en el juego pues eso también es interesante porque sabéis que de algo para que me haya visto más veces de algo que yo me haya quejado mucho en Minecraft es que no le dan, no meten cosas nuevas pero de verdad cosas nuevas chulas van mejorándolo muy lentamente y hay cosas, hay mods que ya están que es coger ese mod e integrarlo en el juego que le daría muchísima vidilla a Minecraft informar de errores y obtener ayuda también hemos solucionado muchísimos de los errores que nos habéis comunicado en bugsmojas.com entre ellos espero que hayan solucionado el de la caída el de que entras en tu mundo y caes desde los cielos hasta el suelo y te estampas para los propietarios de Realms hemos añadido la capacidad de jugar en mundo con funciones de la versión de educación Editon si has dejado de jugar a Unreal, puedes borrarlo de tu lista de mundos si te gustaría conocer algunas funciones que aún están en desarrollo tienes muchísimas cosas para probar si activas el juego experimental en la configuración del mundo yo nunca lo suelo hacer porque me gusta ya jugar la versión oficial que supuestamente le han quitado todos los errores pero luego te das cuenta de que siguen habiendo muchos errores puedes probar la nueva generación de biomas de jungla de bambú linternas, ojo han puesto linternas ballestas con nuevos encantamientos y también nuevos marcadores de posición de nuevos bloques de aldeas eso también es interesantísimo para marcar precisamente eso o bien un templo, o las aldeas o incluso tu casa yo creo que siempre suelo hacer la casa en el punto de origen pero si tú haces tu casa fuera del punto de origen ya tendrías que, como he explicado en varios tutoriales cómo encontrarla pero si puedes marcar bloques de posición estaría chulo para los constructores más técnicos y para quienes les guste utilizar complementos en sus mundos esta es la primera versión en la que podrás utilizar el motor de scripts de minecraft no sé qué es eso si te interesa crear el tuyo propio visita akmsmicrosoft.com para ver guías de referencia y packs de ejemplos recuerda que tienes que activar el juego experimental en los ajustes de juego para poder utilizar las nuevas funciones anteriores vale, entonces no podría vale, para ballestas y todo eso tendría que activar la la opción experimental entonces de momento no vamos a ver qué nos trae la 1.9 oficial si tienes alguna sugerencia para el juego cuéntanosla en feedback vale pues venga, vamos a continuar y nos vamos a meter en uno de los mundos que tengo yo por aquí creados en creativo como por ejemplo pueda ser este vamos a meternos en uno de estos mundos que es donde suelo hacer los tutoriales y donde suelo pues comprobar mirad, aquí tengo el caballo mirad, de hecho aquí tengo de este es el caballo del último tutorial donde domesticamos caballos eh, ¿qué estoy haciendo? no quiero hacer esto quiero meterme aquí y decirle que tiempo atmosférico despejado quiero que salga de día ¡hágase la luz! vale, pues dejamos nuestro caballo que domesticamos en el último tutorial y vamos a ver qué han metido nuevo decían que habían metido maderas venga, pues vamos a ver nuevas maderas a ver nuevas paredes de madera entiendo que estas son las mismas estas son las maderas de toda la vida vale ¡eh! esto sí que es nuevo ¡guau! esto sí que mola, tíos aquí solamente estaba el de bloque ¡guau! aquí sí que han metido cosas nuevas estaba este, este y ya está pero ahora han metido el de ladrillo de inframundo pared de ladrillos también ¡ojo, ojo! esto está muy chulo, tío las nuevas paredes esto está chulísimo, tíos esto sí que me mola cantidad incluso de diorita, tíos diorita y andesita y esto que nunca se suele utilizar se puede hacer aquí pues fíjate paredes esto lo utilizo yo mucho para el tema murallas y la verdad que ¡ojo! que esto sí que han metido aquí cositas nuevas, tíos paredes nuevas paredes ¡ojo! incluso de ladrillo de piedra de lente también a ver esto tiene cuando vayamos a lente le da su toque esto le da su toquecito y ¡ojo! porque esto sí que me parece bastante nuevo y chulo chulo para para los constructores como yo que sabéis que nos gusta hacer nuevas construcciones y y esto 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 me ha gustado esta me ha gustado a ver pues la demás pues todo lo de la epismanía lo de en fin esto ya os digo que me ha gustado estas paredes me ha gustado vamos a ver que han metido más las vallas las mismas las puertas las escaleras también nuevos tipos de escaleras pues lo mismo a lo mejor han metido pues escaleras de de que faltaba de piedra ¿vale? escaleras de piedra pero piedra a piedra ¿vale? estas no estaba tampoco que antes para hacer escaleras tenía que utilizar la de adoquines o bien de maderas o bien de ladrillos la de arenisca creo que sí que estaba la arenisca naranja también pero ahora han metido también escaleras de diorita de granitos hostia las de granitos quedan muy bonitas la de andesita ¡guau! de cuarzo esta ya estaba también cuarzo y cuarzo liso ojo no sé si estaban las dos la verdad que muy chulo chavales muy chulo muy chulo muy chulo que se pueda hacer este tipo de escaleras muy chulo me ha faltado la de hielo para mí tíos que sabéis que yo estoy ahí haciendo el castillo de hielo en Pericolandos pero la verdad que muy chulo tíos sobre todo esta a ver vamos a vamos a mirar a ver cómo quedaría vamos a mirar cómo quedaría esto para hacer nuestras bajaditas a la zona de materiales importantes pues la verdad que le daría su toque porque parecería que está tallada en piedra y la verdad que no sé cosas chulas cosas chulas me gusta me gusta me gusta lo que han metido nuevo nuevas a ver puertas las mismas vale y aquí también esto ya estaban vale del escotilla de abedur todo esto ya estaba que es lo que yo decía eran las escotillas no las baldosas eran las escotillas esto lo metieron y también me pareció muy chulo muy interesante porque es lo que decía da igual con la madera que le hicieras que al final siempre te ibas a la de roble y gracias a que metieron pues cada uno tiene la suya la de jungla entonces esto ya pero esto es antiguo vale pero es un poco como un recordatorio cristales esto no es nada nuevo esto está un poco el andamio es algo que sí que metieron relativamente hace poco aún no sé muy bien para qué se usa tengo que averiguar el por qué y para qué y esto es lo que ahora han metido las losas que igual han metido losas de piedra losas de todo de granito de diorita de todo tipo de losas han metido de piedra de len de plismarina plismarina oscura y ladrillos de plismarina vale pues nuevos bloques que esto es lo que sí que las losas vale entonces habrá metido recapitulando las losas las escaleras y las paredes lo demás imagino que todo igual esto sí todo igual qué más qué más esto bloque de huya esto de la actualización marina algas marinas secas bueno huya no esto es el bloque de carbón de toda la vida esto es el bloque de algas de marinas secas que también lo metieron en la actualización marina últimamente la verdad que sí que le están dando más caña a las actualizaciones están actualizando más más seguido y la verdad que está que está chulo vale está chulo lo que siempre nos habíamos quejado y el tema de las aldeas el tema de las aldeas también ahora me tocará meterme a ver si han metido algo de las aldeas esto lo de hormigón también vale esto ya estaba pero que también lo que os digo terracota esto lo metieron relativamente no hacen a ver estas olas de terracota cristalada esto la verdad que estas figuras están chulas y a ver a ver que han metido se ha metido algo más por aquí nuevo esto es lo mismo molaría que metieran de esmeralda a lo mejor ¿no? o sea armamento de esmeralda y cosas así a ver esto es todo ya está vamos a ver si han metido los escudos creo que no a ver flechas encantadas de carne esto ya estaba también por aquí bueno esto también ya estaba que la alga marina seca esto lo metieron en la actualización marina a ver que más que más de caballo las elitras el cabrazón de tortugas esto ya estaba también vale de aquí nada nuevo vamos a ver si han metido algo más por aquí las camas no hay ninguna cama nueva imagino yunk igual la caja de shulker cofres siguen estando los mismos los discos esto vale señales ahora veis lo que yo decía vale los señales antes toda la señal que hacías al final activas a la señal de roble ahora cada oye y los cofres molaría también que yo creo que no tardará en hacerlo yo creo que los cofres lo mismo vale tú da igual de qué madera utilices un cofre ya sea de acacia de abedul de jungla que va a ser el cofre de roble vale aquí pone cofre pero yo creo que no tardarán en meter el cofre el cofre de acacia cofre de sabéis de cada tipo de madera tendrá su tipo de cofre igual que ha metido las señales vale señal de acacia señal de jungla señal de abedul pues esto también me gusta está muy chulo vale y este ojo el de roble oscuro mola un montón a ver me lo voy a poner voy a probarlo porque el de roble oscuro tiene la letra ahí un poco a ver vamos a verlo y si yo escribo a ver voy a poner perico 83 perico 83 siguiente no mola porque parecía veis que parece que la letra brille pero no no se ve un carajo o sea lo pones así como está oscuro no se ve un carajo vale pero también cositas nuevas cositas nuevas todo lo que sea cositas nuevas a este juego a los que nos gusta este juego pues siempre pues damos las gracias vale a ver que más veo yo por aquí se han puesto algo nuevo las cabezas de calaveras todo esto está igual el conducto no no tengo muy claro para qué se utiliza el conducto está de la actualización marina que es algo que todavía no he investigado mucho nunca me he puesto 100% la actualización marina puede ser que pericolantes sea en plan rollo islas marinas y todo sea así en plan subacuático y en islas puentes plataformas y cosas así y así darle mucha caña a la actualización marina vale el pericolante uno fue sobre todo tema jungla y algo de desierto pericolant 2 está siendo tema de la nieve a lo mejor pericolant 3 en un primer momento quería meterme en el desierto pero a lo mejor lo hago en plan en el mar a ver si hay algo más por aquí por aquí por aquí a ver libros de encantamiento que seguramente haya infinidad nuevos porque cada vez hay más cada vez hay nuevos objetos lealtad por ejemplo lealtad que es para el tema el tridente catalizador corriente todo esto empalar creo que todo esto es del tridente reparación esto ya no vale entonces tendría que revisar también los encantamientos seguramente algún tutorial de encantamientos y a ver vías de tren esto igual esto igual también botones de cada color esto creo también es nuevo no me suena a mí yo que cada botón tuviera su color y ahora también vemos que cada botón tiene su color y las losas creo que igual antes no había losas de cada de cada material y ahora sí también han metido los platos de presión que diga las losas en lo otro los platos de presión también creo que han metido cada uno de su color que antes no estaba vale el escudo veo que no lo han metido esto es el estandarte los fuegos artificiales vale y el escudo veo que no lo han metido aquí tampoco está el escudo pues no veo por qué no lo pueden meter si ya está en las otras versiones te lo pondrías aquí y harías shift para utilizarlo no entiendo por qué no lo ponen y aquí vamos a ver si han metido algo nuevo bueno aquí lo mismo cuarzo vale quito los materiales de toda la vida molaría también que pusieran algún tipo de material nuevo también de estos rarísimos igual que está el diamante la esmeralda no lo sé que pongan el rubí que el rubí no lo sé se puedan hacer monedas o algo así no sé cositas alguno dirá perico por qué no utilizas el nuevo botón que han metido para ponerte en contacto con los desarrolladores de mohan pues sí ahora podemos ver incluso dónde está esto ya también lo pusieron lo de sin corteza esto también lo pusieron en la actualización marina que relativamente de hace no hace mucho vale pero ya tendrá también casi un año o así a lo mejor un nuevo árbol también molaría que pusieran nuevo árbol que lo mismo ya aburren semillas esto igual cultivos lo mismo vale los cultivos no ha cambiado las flores sí que es cierto que hay nuevas flores vamos a ver si descubro cuál es creo que es esta arciano vamos a mirar aquí y lirio del valle pues venga vamos a mirar esta flor vale pues nueva de decoración y esta de aquí que parece un poco chuchurría según donde la plante siempre mira para el mismo lado ¿cómo está eso? si yo la planto por aquí siempre miran para el mismo lado pues ojo pues tampoco es así muy espectacular despejado digo hágase la luz y la luz se hizo vale vamos a ver qué cositas nuevas o sea algo nuevo por aquí las flores ya las he revisado esto no hay nada son los helechos y todo ese tipo de cosas todas las decoraciones la tema de marino vale los tintes algún tinte nuevo no algún tinte nuevo no esto es el bambú vale y creo que ya está ya está oye una cosa que no había pensado para el tema de las escaleras puedo utilizar la nieve superior en vez de bloque completamente le puedo utilizar la nieve superior con esto sí que podría hacer escaleras ojo ojo no lo había pensado y oye cosas que se me vienen a la mente esto también ya estaba los huevos de tortuga y a ver así han metido a ver gallina ya estaba vaca ya está cerdo oveja lobo oso polar ocelote gato champiñaca murciélago loro conejo llama caballo burro mula caballo esqueleto zombie pez tropical bacalao pez globo salmón delfín tortuga marina panda creeper y estos ya son los enemigos esqueletos esqueleto de wither errante limo araña zombie calamar ahogado pusilánime porque los zombies aquí no han metido nada nuevo porque creo que iban a meter zorros pero aún no han metido aún no se ve que no los han metido blaze vex vindicador shulker aldeano aldeano zombie y fantasma vamos a ver porque también vi que iban a meter aldeanos nuevos pero son los mismos de toda la vida son los los mismos es que creo que según la ciudad vi que según la ciudad donde estuviera en el desierto serían pues aldeanos pues en plan pues de desierto o sea son los mismos aldeanos pero de desierto pero no aquí veo que no a ver y por aquí algo nuevo algo nuevo los generadores me he quedado por los generadores y esto pues todo igual todo igual todo igual vale pues chicos hasta aquí yo creo que la actualización de hoy lo del tema de los marcadores era si pones el modo experimental y luego aquí algo de un nuevo botón creo ponía que un nuevo botón en ajustes comentarios supongo que serán esto en comentarios si te ha ocurrido algo para mejorar minecraft has encontrado un error que quieres cruzar si no tienes el problema y tal te ayuda a contarlo haznos una sugerencia informar de un error necesitar ayuda pues esto también me parece interesante para toda la gente que tenemos un montón de ideas ponernos en contacto con mohan y que seamos partícipes del desarrollo del juego me parece una gran idea es algo que siempre yo he criticado mucho en mis vídeos que mohan parecía que le había dado de lado a sus sus jugadores y este este botón me parece también bastante bastante chulo pues chicos hasta aquí vamos a dejar el tutorial de hoy cosas interesantes que han metido sobre todo para constructores no sé qué tipo de errores han podido solucionar pero lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado que os suscribáis si todavía no lo estáis hechos que dejéis un buen me gusta que veáis mi serie si os gusta la supervivencia que veáis mi serie Pericolán 100% supervivencia ahora estamos en Pericolán 2 y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Chau 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 Chau